Gracias por ver el video. ¿Qué es bueno que toca eso? Lo que pasa es que ya pagamos el permiso del ayuntamiento, fuimos ahí y sacamos la licencia. No más, ¿no? Y les voy a decir por lo siguiente. Hemos estado cerrando negocios grandes. Ejemplo, acabamos de cerrar una tortillería. Hoy se va a cerrar una panería más. Y no está cumpliendo. Hoy si no estamos en la época de revisión de nadie, de revisar. ¿No? Vamos a revisar. Quien no cumpla es la indicación. Por ahí. Por el que no cumpla. El que cumpla no se va a dar molestado. Pero hay cuatro personas que están revisando constantemente en las revisiones. Y no tengan, oíganlo bien, lo que les comentaba, al menos sus buenas prácticas. Añadiendo, guarda cabello, protección bucal y su mandil, se le va a sancionar. Y no es una sanción económica. Se trata de dinero. Se trata de que hagamos conciencia. Imagínense que a cada taco que levantamos, levantamos un retornudo. ¿No? Va de las ajos y a mí. Y me dice, ah, ahorita lo que comentaba, no importa. Así es. El canalero acaba de ver una intoxicación masiva. Poco más de 100 personas de intoxicación. ¿Estamos por entrar también al tema de las maquiladoras? Si no me mandan sobras. Definitivo. ¿Por qué razón? Porque cualquier cosa que suceda, ¿a qué culpan? Al del hospital, al de la Revolución Sanitaria. Y siempre vamos a culparlos. ¿Y qué es lo que pasa? Y hay siempre que sí sé hacerlo o sí sé cómo lo voy a hacer, pero no lo hago. ¿Por qué no me revisan? O viene y con quien me alegro, con él y se regresa. De ninguna manera. Esto que quede claro para todos. Ayer me hablaba una señora, voy al licenciado, que anda sacando los animales que perjudican en la comunidad. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Y hay gente que se molesta. Es que no tengo que ponerlo, pues es problema tuyo. Vamos protegiendo a los vecinos. Ahora han surgido muchas enfermedades que no las conocíamos aquí en Agua Prieta. Y esto no es otra cosa más de producto de malos hábitos de caza. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Quienes preparan alimentos, tacos, esas cosas, tengan mucho cuidado con las salsas. Tenemos muchas quejas. Entonces nosotros, antes de hacer caso, verificamos. Y es lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.